Escribe su nombre en un papel, ponlo en un recipiente con alcohol y sal y entiérralo en una maceta del lugar en el que vive. Elena. ¿Quién anda ahí? Se necesita talento para mentir. Y claramente vos no lo tenés. Te sugiero que si querés que Elena siga pensando que estás ciego, te esfuerces un poquito más. ¿Qué buscas con todo esto? ¿Qué querés conseguir? Perdón. ¿Josefina sos vos? Tocame un solo pelo y te arrepentís el resto de tu vida. ¿Se nos cayeron las caretas? ¿Quién sos? ¿Vos estás haciendo todo esto para sacarle la plata a mi marido? ¿No te crees que me interesa la plata de tu marido? Lo hago por Elena. Ni Elena se olvidó de tu marido, ni tu marido se olvidó de Elena. Ayer los vi acá, a los dos juntos, besándose. Y vos te hacés el cieguito para retener la imbécil. Tan ingenuo sos. Yo perdí un bebé, intenté suicidarme, le doné un riñón. ¿Y te creés que eso me alcanzó? A ellos dos la culpa no les dura nada. Sin embargo, no renunciaste. Y no voy a renunciar. Con Agustín estamos volviendo a buscar un hijo. Tiempo al tiempo, a nosotros nos estamos mudando. Ustedes son un matrimonio consolidado. Consolídalo entonces. Encárgate de eso. Busquen un hijo, cásense, hagan algo. Casate con ella, es la única forma que tenés para rellenarla. ¿Vos te creés que yo no lo intenté eso? No lo es suficiente. Marta, ¿qué haces acá adentro? No sé. O al menos no lo sabía hasta que llegaste. ¿Será que el destino quiere que trabajemos juntos para separarlos?